Estamos casi terminando lo que podemos llamar el verano soriano y nos encontramos en un sitio privilegiado. Ustedes preguntarán que por qué, qué sitio más privilegiado que tenerlo el padre Duero al lado nuestro. Y esto no es que lo piense yo, lo pensaron muchas personas y lo pensó también la orden de San Juan de Jerusalén. En unos momentos importantes, en unos momentos que tenemos de monarca de Castilla, Alfonso I, el batallador, rey de Aragón también, y él intenta esa repoblación en nuestra provincia de Soria. A raíz de ahí, esta orden se asienta aquí al lado del Duero, en un monasterio. ¿Qué monasterio es? El monasterio de San Juan de Duero, conocido por los sorianos fundamentalmente como los Arcos de San Juan de Duero. Esta orden instituye aquí un monasterio, un monasterio con un objetivo muy claro. Es acoger a caminantes, acoger a peregrinos y acoger a gente con dificultades. ¿Para qué? Para darles cariño, para darles cobijo y para protegerles. Y qué mejor sitio que este, en el cual tenemos un monasterio importante, y ahora lo veremos, posiblemente, yo diría que el más sorprendente, quizás para uno sea el más bello, para otro no, pero desde luego el más sorprendente de lo que tenemos en la Península Ibérica. Y es el museo más visitado de toda la comunidad de Castilla y León. El año 2017 pasaron por él prácticamente 74.000 personas. Pero pasemos a ver su magnífico clostro. Nos encontramos sin duda ninguna ante uno de los monumentos más interesantes, más diferentes y, yo diría, más sugestivos. El claustro del monasterio de San Juan de Duero. ¿Por qué? Porque es un claustro... Su belleza es diferente. Podemos hablar del claustro que veíamos hace unos días en la concatedral, podríamos hablar incluso del de la catedral, podríamos hablar de estos que han sufrido recientemente, tanto como son los dos claustros, sobre todo el claustro gótico del monasterio de Huerta. Pero este es diferente. Es espectacular. Simplemente estoy mirando al frente y estoy viendo el primer bloque. Ese bloque románico, con ese arco de medio punto, con esos capiteles, en unos casos historiados, con elementos religiosos, en otros casos con unas bellas figuras vegetales, con sus canecillos de todo tipo, con sus caras, sus elementos geométricos, sus elementos animalísticos, estamos claramente ante una influencia silense, es decir, del románico más puro. ¿Y qué tenemos en el otro punto? Otro bloque importantísimo, que es un bloque de influencia musulmana. No de influencia musulmana. Andalusí. Con una clara reminiscencia de la isla de Sicilia. Pero este a su vez nos presenta tres bloques diferentes. Por una parte tenemos el clásico arco de herradura, que lo vemos en algunos puntos, esa herradura marcada, esa herradura que nos habla de los almorávides. Por otra parte tenemos esos arcos entrelazados, con una belleza sin igual, de lo que ya Pío Baroja hablaba en alguna de sus publicaciones. Y como no, tenemos también los arcos de herraduras, algunos de ellos justo detrás de quien les habla, esos arcos de herraduras ya prácticamente cerrados, bellos. Esos que nos dice el maestro Gallaruño, que son sin duda la elegancia, la exquisitez. Pero aparte de ellos tenemos mucho más. Tenemos un espacio que es de donde partirían fundamentalmente las diferentes estancias del monasterio. esas zonas en donde habitarían los monjes, esa zona en donde harían su vida cotidiana, sus rezos, sus cantos, sus paseos, sus lecturas, sus temas capitulares, etc. Y debajo del suelo que nos suyace en estos momentos también tenemos una de las necrópolis cristianas más interesantes de la provincia. Ahora no vemos nada, vemos simplemente el césped. Pero en su momento, allá por los años, concretamente en los años 80, digamos, finales de marzo del 81, principios de los días de abril, en la primavera ya soriana, se excavaron. ¿Y qué resultado nos dieron? Bueno, pues nos dieron una serie de sepulturas de cabecera monolítica, de herradura, con una serie de restos óseos que nos permiten hablar de los siglos XII y XIII a partir de las monedas que tenemos. Y yo creo que es también significativo ese elemento. 74.000, no me canso de decirlo, 74.000 personas pisaron este césped el año pasado. Díganme, señoras y señores, sorianos, que tenéis que venir, o que tienen que venir, si prefieren el usted, que tienen que venir a verlo. Esta es una joya, quizás la joya más diferente que tiene nuestra provincia, que tiene nuestra capital. Y, lógicamente, todo monasterio de estas características tiene que tener un templo. Sencillo, pero veámoslo ahí ahora. Estamos en el Santa Santorum, estamos en el templo, sin duda ninguna, desde un punto de vista del culto, hay que ver que estamos hablando de cuestiones culturales, desde el punto de vista cultural, el sitio más importante, el centro. Es muy sencillo, es una iglesia románica, de una sola nave, con un ábside semicircular, que ha representado, que ha representado, en cierto modo, artístico, artístico de carácter nacional. La historia lo ha llevado a que fuese un centro dependiente del Museo Numantino. En unos primeros momentos, aquí estuviera uno de los mosaicos de la provincia de Burgos, un mosaico también de nuestro cercano Cuevas de Soria, para, en un momento determinado, pasar a ser, bajo la dirección del doctor Argento Oliver, ubicar lo que podemos llamar la sección medieval. Lógicamente, las exposiciones tienen que ir variando. Y ahora mismo nos encontramos con una cuestión muy sencilla, pero muy interesante, a nivel museístico, museológico, con tres piezas nada más. Una imagen románica, una virgen románica, procedente de Caracena, del siglo XIII. Nos encontramos, también, con un homóplato, con una inscripción en árabe, un alfabeto muy interesante, y luego nos encontramos con un epitafio en una lauda hebrea, las tres culturas, las tres culturas que se dieron. Muchas veces, vemos, Ágreda, la vía de las tres culturas, Toledo, la vía de las tres culturas, pero en Soria capital, también hay tres culturas. Y luego hay dos piezas, posteriores, pero muy interesantes, son estos dos pequeños templetes, estos dos pequeños altares, en los cuales, aparte de esa estructura, de ese elemento magnífico que son las bóvedas, la bóveda que tiene, la cupulilla que tiene, yo destacaría, las escenas bíblicas, impresionantes, de una calidad, de un detalle, del cual el maestro cantero las trabajó, vemos a la virgen, vemos a los santos, vemos a los inocentes, trabajado de una forma increíble, en uno de ellos. Y en el otro, junto también a escenas bíblicas, vemos también, incluso, algunos elementos de influencia, diríamos, sasánida, animales mitológicos, que nos llevan también, a ese momento de esplendor, en el cual, el hombre, tenía una formación, fundamentalmente, a través de la pintura, y a través de la escultura. La iglesia hablaba por medio de pinturas y esculturas. Yo creo que esto nos va a ir marcando, lo que es un poco el mundo románico. Sin duda ninguna, de verdad, queridos amigos, vengan ustedes, porque tenemos una joya. 74.000 personas el año pasado. ¿Cuántos fueron sorianos?